La herencia en la enfermedad de Fabry se liga al cromosoma X. Es por ello que los varones afectos de la enfermedad o que tienen el gen en el cromosoma X alterado van a transmitir la enfermedad a todas sus hijas, mientras que sus hijos varones no portarán esta alteración. En cambio, las madres con afectación del gen transmitirán con un 50% de posibilidad la enfermedad a su descendencia. Bien, sean varones o mujeres. Las cifras sobre la prevalencia de la enfermedad de Fabry son muy variables y dependen mucho de cómo se han realizado los estudios, del momento en el que se realizó y sobre qué poblaciones se han llevado a cabo. Se estima que la incidencia o la prevalencia es de un caso por cada 117.000 habitantes. Lo que ocurre es que, como podéis ver, hay poblaciones o lugares donde la prevalencia puede alcanzar uno de cada 3.000 como en el norte de Italia o en Missouri, frente a los 1.000 por 80.000 en algún estudio japonés. En condiciones normales, la globotrysliceramida, un esfingolípido, debe ser hidrolizado a través de la alfa-galactosidasa hacia la actosilceramida, mediante la desinserción de una galactosa. Cuando esta enzima está deficitaria o ausente, esa hidrólisis no se produce o es insuficiente y da lugar a la elevación del sustrato de la cadena metabólica, produciendo o dando lugar a la enfermedad de Fabry. De esta manera, el defecto genético conlleva un déficit o ausencia de actividad de la enzima que a su vez conlleva un aumento y acúmulo de los sustratos GL3 a nivel lisosomal generando una serie de mecanismos inflamatorios, fibróticos y de respuesta tisular inadecuada que conlleva las complicaciones clínicas y las manifestaciones de la enfermedad de Fabry que conocemos. Este proceso se viene dando desde el momento de la concepción, desde el momento del nacimiento y hay datos anatomopatológicos que demuestran ese depósito en pacientes en fetos a nivel intrauterino. Como veis, este proceso acontece a lo largo de la vida del paciente con inicio muy temprano y pasando desde el nivel organelar al celular, al tisular y finalmente al daño de órgano diana. En su patogenia, el acúmulo de los GB3 a nivel celular produce distintas respuestas inflamatorias y fibróticas en diversos tipos de células de los distintos tejidos. De manera que la enfermedad de Fabry tiene una serie de manifestaciones clínicas muy sistémicas, como iremos desgranando más adelante. Los pacientes con enfermedad de Fabry característicamente presentan una mayor puntuación en los cuestionarios de calidad en fatiga, astenia, cansancio. Es típica la presencia de córnea verticilata, aunque no patognomónica ni presente en todos. Igualmente, los pacientes con enfermedad de Fabry pueden presentar tortuosidades en las venas y arterias conjuntivales, así como retinianas. Suelen padecer, sobre todo en los fenotipos clásicos, de hipohidrosis, aunque también de hiperhidrosis, intolerancia al calor o al frío o a la realización de ejercicio, típicamente en edades infantiles o tempranas. A nivel cardíaco, suelen presentar hipertrofia ventricular, del septo y apical, trastornos de la conducción o anormalidades de la conducción, así como alteraciones valvulares y pueden presentar también infarto miocárdico, aunque no es típicamente por afectación coronaria. La presentación cardiológica es más frecuente en varones y más temprana también en ellos que en el caso de las mujeres. Puede ser también un síntoma de presentación, aunque es menos frecuente de esta manera. La ecocardiografía u otras pruebas de imagen nos ayudan a determinar el grado de afectación de la hipertrofia ventricular. La resonancia cardíaca es una herramienta muy útil para determinar el grado de hipertrofia, pero también para mostrar focos de fibrosis que muestran una situación más avanzada de la enfermedad. El electrocardiograma nos ayuda a determinar alteraciones de la conducción, con acortamientos o alteraciones del intervalo PR, así como bloqueos a distintos niveles. También para las taquiarritmias o arritmias malignas que puedan precisar de tratamientos con dispositivos intracardíacos. Siguiendo con el esquema de afectación, la afectación periférica del sistema nervioso condiciona, como hemos comentado antes, crisis de acroparestesia, dolor, crisis episodicas muy lancinantes, muy molestas y alteraciones sensoriales de la conducción nerviosa. Estos pacientes, además, suelen presentar mayores puntuaciones en las escalas de depresión, de ansiedad, con respecto a la población general. A nivel del sistema nervioso central, son pacientes que pueden presentar con más frecuencia y, sobre todo, a edades tempranas y sin los factores de riesgo típicos para su desarrollo, infartos cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios y algunas alteraciones no patognoménicas, pero sí características en las pruebas de imagen del sistema nervioso central. Suelen presentar, en un alto porcentaje, sobre todo en las versiones de fenotipo clásico, una hipoacusia neurosensorial que se puede determinar por la audiometría. A nivel renal, típicamente comienzan con una pérdida o merma en la capacidad de concentración de la orina, aparición de proteinuria en pequeña cantidad y desarrollo de la enfermedad renal crónica, como ahora más tarde comentaremos. A nivel cutáneo, es típica la aparición de ángelgratoma, sobre todo en la zona del bañador, pero también en otras regiones corporales, y que, aunque no es patognoménica, suele ser bastante ilustrativa. Estos pacientes presentan, además, trastornos de la motilidad intestinal, muy fácilmente encontrables en otras poblaciones o en la población general, con dolores abdominales, diarreas, estreñimiento, y que muchas veces pasan desapercibidos a la valoración clínica. A nivel de la afectación renal, el depósito puede producirse, como hemos comentado anteriormente, en distintas estirpes celulares, como los podocitos, el mesangio, las células endoteliales, las células epiteliales y las células tubulares, sobre todo las lesiones en el túbulo distal, y en las arteriolas peritubulares y otras arteriolas renales. El depósito suele verse como vacualización, dado que la inclusión en parafina deja vacíos estos espacios y se ven como esas imágenes de la diapositiva en forma de pequeñas vacuolas. Si utilizamos tinciones más específicas, como el azul de toluidina, podemos ver esos gránulos azules oscuros que señalan el acúmulo del esfingolípido a nivel renal. Como hemos dicho, hay una merma inicial de la capacidad de concentración de la orina, una eliminación aumentada del Gb3 en orina por la incapacidad de progresar en la cadena metabólica, en la aparición de proteinuria y microalbuminuria, que además es característicamente no nefrótica, aunque puede llegar a serlo, pero típicamente subnefrótica, la reducción progresiva del filtrado glomerular, es decir, la aparición de enfermedad renal crónica de insuficiencia renal, y ésta puede llegar a conducir a la enfermedad renal crónica avanzada y la necesidad del tratamiento renal sustitutivo, en la modalidad que corresponda. Es frecuente además el hallazgo de quistes renales, sobre todo para piélicos, que se pueden ver en la ecografía y que son inespecíficos. A nivel renal, en los niños, la aparición de proteinuria es uno de los datos que se pueden identificar de forma relativamente temprana. La afectación renal de la enfermedad de Fabry es más frecuente en varones que en mujeres y acontece también de forma más prematura en éstos que en las segundas. A pesar de la existencia de dos cromosomas X en las mujeres, la enfermedad de Fabry puede desarrollarse en ellas, con los síntomas y signos propios de la enfermedad. Los eventos renales y cardíacos acontecen más frecuentemente en varones que en mujeres, pero los cerebrovasculares ocurren con la misma frecuencia en ambos sexos. Los eventos en órganos importantes son típicamente más precoces en los hombres que en las mujeres. En las primeras horas de desarrollo embrionario se produce la inactivación del cromosoma X en cada célula del embrión. Esta inactivación se produce de forma aleatoria y da lugar a un mosaicismo que condiciona cuál va a ser la afectación de la mujer. En función de cómo haya sido la proporción de células que han inactivado el gen alterado, el cromosoma con el gen alterado, frente a las que han inactivado el cromosoma con el gen sano, tendremos un patrón que se parecerá más al fenotipo clásico y a los varones frente a pacientes asintomáticas que apenas mostrarán ninguna carga de enfermedad. De esta manera, el proceso acontece desde las primeras horas de vida y va dando lugar, conforme el acúmulo de Gb3 se va haciendo mayor y va produciendo más efectos inflamatorios y de respuesta tisular, va dando lugar a la aparición de la clínica en las distintas fases de la enfermedad. Se distingue de Fabry clásico de aquel que tiene las manifestaciones en múltiples órganos frente al Fabry no clásico o de desarrollo tardío en el que esa afectación puede ser mono o oligosintomática y en el que típicamente acontece de forma más tardía y la severidad de esta afectación también es menor. Generalmente se asocia las formas mono o oligosintomáticas o desarrollo tardío a niveles presentes, aunque minoritarios, de la actividad de enzima alfa-galotoxidosa. Existen variantes cardíacas, cerebrales, neurológicas y renales o combinaciones de ellas y existen las formas clásicas en las que se juntan todos los parámetros que hemos comentado antes con la afectación del sistema nervioso periférico, la acroparestesia, los agiocratomas, la córnea verticilata, etc. Como la clínica es muy variable y puede tener distintas manifestaciones, es frecuente emitir diagnósticos erróneos y con ello retrasar el diagnóstico desde el inicio de los síntomas. Los varones presentan una actividad nula de alfa-galotoxidasa, pero las mujeres pueden tener valores normales a pesar de estar enfermas y por lo tanto el diagnóstico genético será necesario. El retraso del diagnóstico puede llegar a alcanzar los 14 años en varones y los 16 en mujeres. Afortunadamente, con el paso del tiempo, se ha visto que las cohortes más recientes presentan un mayor acierto en el diagnóstico más temprano y sobre todo un mayor inicio en el tratamiento de la enfermedad. Pese a ello, la enfermedad, sobre todo si no es tratada, tiene una gran mortalidad y una reducción en la calidad y en la esperanza de vida tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, deberemos plantearnos que nuestro paciente que tenemos delante puede tener una enfermedad de Fabry y con ello tenemos que buscar cómo diagnosticarlo. Podemos hacer un análisis genético, en mujeres sería la opción directa, podemos determinar la alfa-galotoxidasa en varones, también en mujeres, pero el que salga normal no quiere decir que no tengan la enfermedad, o podemos demostrar el acúmulo del sustrato en los distintos tejidos. Existen biomarcadores para determinación y seguimiento de la enfermedad, el GB3 y el ISO-GB3, aunque ninguno de ellos es un buen marcador, no cumple todos los preceptos para ser un buen marcador. La elevación del GB3 apoya el diagnóstico en varones, pero no tiene por qué ser un indicador de progresión y en las mujeres puede llegar a ser normal. La LISO, la variante de acilada, que se puede medir en plasma, se puede superponer también en valores normales, como en los pacientes sanos. Su incremento sugiere Fabry, pero los valores, como he dicho, normales no son excluyentes. Esto se ve, sobre todo en el caso del GB3, como patrones clásicos en mujeres, o no clásicos, o de desarrollo tardío, pueden tener GB3 normales. Es un poco más específico, pero también puede fallar el ISO-GB3, de manera que pacientes con patrones no clásicos, sobre todo si son mujeres, pueden tener datos o valores normales del ISO-GB3. Por tanto, siempre que pensemos por una clínica o exploración sugestiva, por una enfermedad familiar que cumpla un patrón ligado al X de herencia, o una afectación cardíaca, renal o cerebrovascular que no nos cuadre, por la edad de aparición, por la intensidad, deberemos intentar descartar o confirmar la presencia de la enfermedad de Fabry con los mecanismos que os acabo de contar. Este sería una muestra de un varón en el que los niveles de alfa-galaductosidad están claramente reducidos, los niveles del aliso-GB3 están por encima de los valores normales, más parecido a un patrón no clásico, los clásicos pueden alcanzar valores 80, 90, 100, 120 nanogramos, mililitros, y con una determinación genética de la mutación genética en una variante que ya se conoce como patogénica. Y estos serían niveles del ISO-GB3 en sangre, en un paciente al reciente inicio del tratamiento, con un descenso inicial y en un cambio de tratamiento porque los resultados no estaban siendo lo suficientemente adecuados a lo esperado. Cuando tengamos un diagnóstico de enfermedad de Fabry en un paciente deberemos buscar en su familia, en sus antecedentes familiares, para encontrar otros pacientes. Se dice que por cada paciente diagnosticado encontraremos entre 3 y 5 más haciendo un correcto árbol genealógico y buscándolo. Por lo tanto, si la patogénesis de la enfermedad es de larga evolución, de inicio muy temprano, y con una repercusión en la moribimortalidad importante, será necesario que diagnostiquemos e iniciemos el tratamiento de nuestros pacientes en esas fases en las que todavía es reversible y parable la enfermedad. Para ello, utilizaremos cualquiera de las herramientas terapéuticas que disponemos, que se subdividen en tratamiento de reposición enzimática con la alfa y la beta-galsidasa, a las dosis que sus manufacturadores recomiendan, o la chaperona por vía oral. También tendremos que prestar atención al tratamiento sindrómico de las distintas afectaciones por órganos, con todo el arsenal terapéutico necesario para controlar proteínuria, insuficiencia cardíaca, anticoagulación, estatinas, etc. Como veis, disponemos de las enzimas de reposición para el tratamiento de la enfermedad de Fabry, de la chaperona, en aquellas mutaciones susceptibles de ser tratadas, que vienen a estar entre el 30 y no llega al 40%, y vendrán más adelante la reducción de sustrato, así como la terapia génica. Se recomienda iniciar el tratamiento fundamentalmente cuando se detecta la afectación de cualquiera de los órganos que puedan estar implicados en la enfermedad de Fabry, en pacientes con diagnóstico hecho, lógicamente genético, o en varones cuanto antes, aunque estén asintomáticos y tengan un fenotipo clásico. El objetivo del tratamiento es controlar la enfermedad en aquellos casos que ya esté presente e incluso avanzada, o hacerla remitir en las fases iniciales. Existen también recomendaciones para no iniciar el tratamiento o para suspenderlo en función de las características del paciente, su expectativa vital y una serie de complicaciones que puedan aparecer con respecto al tratamiento. Os dejo aquí algunas conclusiones que me parecen interesantes y pasamos a ver el caso clínico que he preparado. Esto es todo. Muchísimas gracias. Es recomendable que lo veáis, está muy chulo. Vamos a conectar con Joaquín, por si hay alguna pregunta. Hola, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? No he estado ahí presente, ni de oyente ni de ponente. A ver, un poco lo que comentabas de los niveles plasmáticos del ISOGB3. No se correlacionan con la clínica, pero saber si tú sí que utilizas los niveles en ausencia de otros factores para controlar, para ajustar el tratamiento y cómo lo haces en pacientes tratados. Era un poco comentarlo con el caso, pero como no va a estar, pues coméntanos. Bueno, yo creo que los ISOGB3 son unos marcadores que nos dan una pequeña ayuda, pero en los que no tenemos que confiar ciegamente. Quiero decir, el uso del ISOGB3, aparte para el diagnóstico, en el seguimiento no está del todo contrastado. Hay algunas series que sí, sobre todo con gente con más afectación, con fenotipos clásicos. Y yo creo que lo que te debe servir es un poco para, cuando inicias tratamiento, comprobar que hay una reducción que teóricamente quiere traducir que hay una respuesta terapéutica adecuada y quizá más allá si vuelven a elevarse por el hecho de que puedan aparecer anticuerpos o que la respuesta deje de ser la adecuada. Generalmente por anticuerpos en el caso de la enzima, claro. Pero tampoco es una herramienta que diga ¡ay, voy a pedirle el ISOGB3 a ver si he cambiado! No, hago periódicamente y con esa premisa. Una pequeña ayuda. Muchas gracias. Otra pregunta. Enhorabuena, soy Mónica Furlano de Puchberg. Mi pregunta es acerca de... Hiciste referencia de que era muy frecuente ver quistes renales en el Fabri. Yo al menos, o sea, no tengo tantos pacientes, pero no tengo esa sensación de ver muchos quistes renales o que sean tan frecuentes. A lo mejor serán quistes simples relacionados más con la edad. No sé cuál es tu experiencia. Mi experiencia es prácticamente la misma que la tuya. Lo que pasa es que, si bien es cierto la mutación con la que yo manejo habitualmente, que es la misma para todos mis pacientes, por ejemplo, las mujeres tienen muy poca afectación renal o es muy tardía y leve. Y en el caso de los hombres, si aparecen quistes son ya en fases más tardías como podrían haber aparecido en cualquier otro paciente con enfermedad renal crónica. O sea, que mi experiencia personal no es de ver estos quistes. Pero están descritos en la literatura, probablemente en fenotipos también clásicos, y están descritos en el FOS y en registros como algo bastante frecuente. Pero ni peculiar ni patognomónico. Yo creo que es otro dato más, pero que no... No debe uno guiarse para el diagnóstico por ello. Vamos. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a la conversación.